¿Qué es Brenda Atnicar y su secreto mejor guardado? Brenda Atnicar y su secreto mejor guardado, ¿quién es su marido millonario? Brenda Atnicar se fue a Colombia en el año 2013, para interpretar el rol principal en la serie Cumbia Ninja, y no volvió hasta este año. Sucede que la actriz encontró una vida espiritual más tranquila en el país vecino y, además, encontró el amor. Brenda se casó el año pasado con Alejandro de Angulo, de quien solo se sabía que era millonario. ¿Qué es Brenda Atnicar y su secreto mejor guardado? Hasta ahora Ed. En diálogo con la revista Gente, que realizó un especial con ella donde aparecía en la portada, la joven contó, vivo entre las ciudades de Cali y Buenos Aires. . De la Argentina nunca me fui. Es un país hermoso y la nuestra, una ciudad maravillosa. . Y también adoro a la tierra colombiana, donde me hice muy amiga de muchas personas muy espirituales. . Luego habló sobre su pareja y reveló el gran secreto, se mencionan y escriben tantas cosas sobre Eilet, que no salgo a aclarar porque de ninguna manera le gusta exponer su vida. . Y yo lo amo así, sin que le guste. Igual, jamás me hice cargo de diversos adjetivos, varios inventados, que he leído de él. . Ya claro, se comentó que era un magnate, cuando en realidad hablamos de un ingeniero millonario, pero millonario en amigos. Entonces el periodista le preguntó sobre la boda y por qué eligieron realizarla en Croacia. . Porque costaba igual que los invitados viajaran allá que a Colombia. . En la ceremonia prohibimos los celulares, para que fuera algo íntimo. . . Y terminamos siendo poquitos. . Algunos que no entendieron nuestro bajo perfil, no vinieron ETH, respondió Aznicar. . . Finalmente, la nueva Gilda adelantó sus futuros proyectos, el armado de una marca de ropa relacionada con el cuidado de la tierra y mi devoción por las plantas, que más que obvio apunta a un compromiso con la naturaleza. . 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 Y se encargo de diversos adjetivos , varios inventados, que he leído de él. . 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 Cuando en realidad hablamos de un ingeniero millonario, pero millonario en amigos. Entonces el periodista le preguntó sobre la boda y por qué eligieron realizarla en Croacia. Porque costaba igual que los invitados viajaran allá que a Colombia. En la ceremonia prohibimos los celulares, para que fuera algo íntimo. Y terminamos siendo poquitos. Algunos que no entendieron nuestro bajo perfil, no vinieron net, respondió Adnikar. Finalmente, la nueva Gilda adelantó sus futuros proyectos, el armado de una marca de ropa relacionada con el cuidado de la tierra y mi devoción por las plantas, que más que obvio apunta a un compromiso con la naturaleza. Salte de mi fanatismo por los zapatos al fanatismo por las plantas. Y también de un sello discográfico propio, ahora los artistas podemos ser independientes sin problema. Mira a Taylor Swift signo de exclamaciones desde principios del apóstrofe 18 vengo dedicándome a mi primer disco solista, que saldrá pronto, en el verano de 2019. Lo produzco yo y compuse mis canciones junto a un equipo bien sólido y talentoso. Ya se puede escuchar el tema tesoro en internet. Brenda Adnikar se fue a Colombia en el año 2013, para interpretar el rol principal en la serie Cumbia Ninja, y no volvió hasta este año. Sucede que la actriz encontró una vida espiritual más tranquila en el país vecino y, además, encontró el amor. Brenda se casó el año pasado con Alejandro de Angulo, de quien solo se sabía que era millonario. Hasta ahora Ed. En diálogo con la revista Gente, que realizó un especial con ella donde aparecía en la portada, la joven contó, vivo entre las ciudades de Cali y Buenos Aires. De la Argentina nunca me fui. Es un país hermoso y la nuestra, una ciudad maravillosa. Y también adoro a la tierra colombiana, donde me hice muy amiga de muchas personas muy espirituales. Luego habló sobre su pareja y reveló el gran secreto, se mencionan y escriben tantas cosas sobre Eilet, que no salgo a aclarar porque de ninguna manera le gusta exponer su vida. Y yo lo amo así, sin que le guste. Igual, jamás me hice cargo de diversos adjetivos, varios inventados, que he leído de él. Y aclaró, se comentó que era un magnate, cuando en realidad hablamos de un ingeniero millonario, pero millonario en amigos. Entonces el periodista le preguntó sobre la boda y por qué eligieron realizarla en Croacia. ¿Por qué costaba igual que los invitados viajaran allá que a Colombia? En la ceremonia prohibimos los celulares, para que fuera algo íntimo. Y terminamos siendo poquitos. Algunos que no entendieron nuestro bajo perfil, no vinieron. Y en el año pasado, respondió Adnicar. Finalmente, la nueva Gilda adelantó sus futuros proyectos, el armado de una marca de ropa relacionada con la equidad de la tierra y mi devoción por las plantas, que más que obvio apunta a un compromiso con la naturaleza. Salte de mi fanatismo por los zapatos al fanatismo por las plantas. Y también de un sello discográfico propio, ahora los artistas podemos ser independientes sin problema. Mira Taylor Swift, signo de exclamación, desde principios del apóstrofe 18 vengo dedicándome a mi primer disco solista, que saldrá pronto, en el verano de 2019. Lo produzco yo y compuse mis canciones junto a un equipo bien sólido y talentoso. Ya se puede escuchar el tema tesoro en internet.